Hola, hoy vamos a hacer unos palitos hojaldrados de jamón y queso, con solo 5 ingredientes, para hacer un entremez, para hacer unas tapas, para una merienda, para una reunión con unos amigos, son deliciosos de verdad, muy fáciles de hacer, rápido y yo sé que a ustedes les va a encantar. Por lo tanto, sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Una lámina de masa de hojaldre cuadrada o rectangular de 275 gramos más o menos, se compra en el supermercado, es fácil de conseguir, pero si la quieren hacer en casa, encima de este video, del lado derecho, encontrarán un botoncito blanco donde pueden clicar en él que los lleva a la preparación de la masa de hojaldre. Debajo de este video, en la descripción, donde les dejo la receta escrita, también les dejo el enlace de cómo hacer la masa de hojaldre y pueden clicar en él. 150 gramos de jamón, 150 gramos de queso rallado, pueden utilizar el que tengan a mano, si consiguen parmesano, mucho mejor. Pimentón dulce o paprika, un huevo batido para pincelar los palitos antes de llevarlos al horno. Necesitamos una bandeja de horno con papel vegetal para colocar allí los palitos para llevarlos al horno. Ok, aquí tenemos nuestra masa. Lo primero que vamos a hacer es pasarle un poquitito de agua en la superficie, muy levemente. Gracias. Gracias. enano. Gracias. Y aquí tenemos belum los palitos. Con un cuchillo que corte bien con dos dedos más o menos de grosor es simplemente los medimos así y ya está cuando vayan a cortar no arrastre en el cuchillo tienen que afincar y cortar en el cuchillo Gracias. 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 Les voy a pasar por encima un poquito más de pimentón dulce, o paprika. Gracias por ver el video. 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 Gracias.